Ya weon, acuerdense que este juego no tenemos que hacer lo menos posible, tradiemos el objetivo y weon Sacamos dos ítems y se pico weon Mira el Lockdown, lo estamos viendo ok, lo dejo solo bot ¿Puedo pelear a los bichitos, Manolo? Mira el auto y lo estamos viendo Estoy a carrer aquí ¿Gasto la R? Mira eh Listo, puychamos, puychamos, está sacando a los bichitos Bueno, los bichitos ganamos la presión Tengo R, miren, miren este, miren este En 4 segundos si tengo el ese Voy, voy, voy Voy para arriba Manolo, lo mataron, ahí Manolo, puedo subir, toma de ahí ¿Dónde está? Arriba, 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 arriba Mira Manolo Quiteo a mid, saquen los bichos, saquen los bichos, cabrón Que Laboree está muerto Flaco, empézalo el tiro Dale Estoy sacando los bichitos Tengo Nacho en base, cabrón Vale Flaco, este weon No tiene flash, no tiene R Nos vemos el Noctilo hace rato, y el Draven tampoco Tengo flash, tengo Voy, 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 voy Este weon está muerto, me lo tiro ahí Al stun le tiro para atrás Va, saca, saca Mira No tiene flash Ey, ni comido, comido, comido Noc Uff, me fijé hard Eh, 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 eh Mira Yo saco black a mid, saco black a mid Matamos al Draven Llegáis Por atrás, por atrás Ey, mira, está acá, me pegó, me pegó Me ha la ulti A Nautilu, Nautilu más free Me ha gustado tener flash Voy a... tengo combo Voy a ir para allá Voy a ir al combo Uy, bonita, flaco, weon Que linda, flaquense Weon, estoy demasiado fea, weon Cualquier juego que peleemos conmigo la ganamos Igual estoy giga ahora Ya volví al game, igual tomo tiempo Vamos a sacar medio ahora, eh Tenemos ulti todo Voy a seguir buscando, pero tiene flash Me ha dado tu no pedida ¿Qué lo puedo buscar, Lalo? Espérame ¿Flashó? ¿Yo flasheo para afuera? Está medio, está medio Está medio, está medio Está, 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 está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Flachó a la Oriana, listo Es ward, es ward Yo ahora le... Al que quiera caer, le lo matamos Yo te pego ahora en línea, eh Lalo, si quería entrar En un segundo te pego en la línea Lalo, yo puedo apañarte Voy, voy No, yo no, pero igual quizás lo agarro Sí, lo le weo yo, lo le weo yo Lo agarro, agarro Ahí, mi yo Bueno, bueno Saquemos medio Esta play es para sacar medio Y liberamos bot Midkade, midkade solo Si, sigo top, sigo Me he ido tomar a todo la bomba 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 No tiene flash Con 2, 1 ¿Te traigo una cave? ¿Puedo verse por acá? Oh, Marisol Buena, Rua Está bien, lo ha dado luego Están retrasándole los tempos hard Bueno Mira este gol Cuatro segundos Igual voy yendo Voy yendo Voy, voy, voy Lalo pa' acá, pa' mi lado, pa' mi lado Te lo tiro Tengo el heraldo, tengo el heraldo Podemos seguir en medio Sigamos en medio, sigamos en medio Están top, están top Mira Están rampeando Están yendo, estoy yendo Mira, podemos pelear, podemos peitear Están yendo, estoy yendo Están tirando todo Esperemos a los... Mira, agarra el... Ganamos, ganamos, ganamos Pero ulti... Vamos bien, vamos, pa' adelante, pa' adelante Mira, Oriana, 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 Oriana Toma, Oriana Ok, oye, yo voy a hacer el Drake, yo voy a tomar el Drake Yo no estoy en esa play, aviso Están muy bien Eh... Pues chen, bot Necesito algo que deja, bot Podemos pelear acá igual Podemos pelear acá igual Podemos pelear acá, la verdad que salen los dos Combo en dos, combo en dos, combo en dos Espérate Tengo que ir al, tengo que ir al, tranquilo A mi ya... Eh, ok Tengo way, bot Yo tengo ítem, ah Se fue la cacha y toma Ok, tengo un sol Eh... No, 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 no tengo sol Deja a tu abnuma Bueno, estaba haciendo el Baron No, estaba haciendo la Play Store Ah, hicieron la Play Store Si, es que era... ¡SOL! Shut the down Oye, estaba con TP igual Oye, estaba con TP igual Se firió ahí hard Vamos a hacerlo, oye ¿Alguien tiene fue el Nocturne? Quiero peleta acá abajo No Hagamola, hagamola Hagamola, hagamola Muéstrense ustedes, que los vean Que los vean Si salgo el ping se va el del pit No, nos vieron, nos vieron Vamos haciéndolo Pueden venir A terminarlo Vengan a terminarlo Hagamola, hagamola Hagamola, hagamola Hagamola, hagamola Terminenlo Lo matan los dos, lo matan los dos Tengo a Loreana acá, mira Vamos a seguir Tengo a Loreana acá Tengo TP, eh Tengo TP Igual mereces No, 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 no No, no, no Manolito mató a los de abajo Ah, Manolito un puto nazi Y este feo culiado lo matamos Nos van a seguir Nos van a seguir Que nos va a seguir, wean Tenía el flasher Que onda cacho Tomales Sacaron alta killing Y aún así no fue suficiente Pa' dejarte out Que no TP, Salguent 4 Me pego mucho yo y ando Tiene flasher en nada Tiene flasher en nada Lo que n' está acá No tengo la arena La monstruosa Nancy ha casado Tiene flasher Tengo la arena No tiene flasher No, lo c! Me tuvieron un GG wärego yo 8-2 No, weao No, weaj Si bien Mirai Tend dependencies Es malo el game, güey. ¡Uno, dos! ¡Vamos! 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 ¡Chad! ¡Diez días! ¡Diez días! ¡Para la iniciación de los Kings, güey! ¡Dale, culiao! ¿Cómo en un 10 días? ¿No jugábamos como en un mes? ¿No eran 10 días? ¿11 de marzo? ¿Cierran ahí la fecha? No sé si empiezan. ¡Ah! Lo haja de pie de más. Oye, están troleando. ¡Clickbait, clickbait! ¡Estoy troleé, troleé, troleé! ¡Estoy yendo, oyendo, Roliro! ¡La ganamos, la ganamos, la ganamos! ¡Llega el Azir! ¡Ojo! ¡Dale, Reiki! ¡Estoy con vos, hermano! ¡Ojo! ¡Tengo a todo! ¡Aaah! ¡Rombea por fuera! ¡Rombea por fuera! ¡Aaah! 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 ¡Mírala que lo hace el Draven, flaco! No podéis creerlo, no podéis creerlo. No podéis creerlo, no podéis creerlo. Sí, estoy bien, no estoy bien, no estoy bien. ¡Miren todos! ¡Miren todos! ¡Miren todos! ¡Miren todos! ¡Miren todos! ¡Miren todos! ¡Miren! ¡Pensé que tenías! ¡Flaco, pensé que tenía R! ¡Pensé que tenía R! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Torre, topo! ¡Hita la torre por mierda! ¡Ya voy! ¡Ooooh! ¡Ya vamos por mierda! ¡Se apañaron caletas, culiao! ¡Mira, mira, mira! ¡Primera partida que te veo ganando! ¡Deberís ver más el stream entonces, por concha de tu madre! ¡Nice! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Chat! ¡Me cortas en el chat! ¡1-2! ¡1-2! ¡Bueno, nada que hacer, pero bueno! ¡Bueno juego, bueno juego! ¡Me gustó el último game! ¡No! 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 ¡Flaco, y del 1 al 10! ¡Flaco, estamos jugando el stream, guatón! ¡Ja, ja, ja! ¡Sorry, sorry! ¡No tiene flash! ¡No tiene flash! ¡Y estoy acá! ¡Ah, se pico! ¿Tení coso o no? ¡Tengo una E, no más parte! ¡Ok! ¡No tengo nada! ¿Podemos kitear? ¡Ja, ja, ja! ¡Flaco, te estaba enfocando hard! ¡Dive una locura lo que acaba de ver! ¡Dive una locura! ¡Dive una locura! ¡Sí, wey! ¡Yo estaba tratando de arreglar la play, wey! ¡Voyendo, oyendo! ¡Voyendo! 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 ¡Sabía que estaba ahí, wey! ¡Me metí, wey! ¡Igual, maybe! ¡No, no podéis manarlo! ¡No ha sido top! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Yo te juro! ¡Tiene la... ...la chen del primer item! ¡Cuidado a re-x pegar! ¡Oh! ¡Buena! ¡Ese lo podéis bailar! ¡No tiene nada medido! ¡Alta voy de acá! ¡Puedes venir! ¡Dive para bajar de una! ¡El rugby no puede! ¡Está bien moviéndose! ¡Está bien moviéndose! ¡Está bien moviéndose la Scientrox! ¡Bueno! ¡Atroco guardiado! ¡Voy bajando! ¡Ese es bueno tío no es flash! Ojo, cuidado. ¡Lo agitea ahí! ¡Ganamos! 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 ¡Pelea! ¡Si tengo health todavía! ¡On se que hace amor! ¡Hitén! ¡Bot nomás! ¡Yo voy a tomar el Drake! ¡Me fui! ¡Bueno el ratón! ¡Lo lo logré mamá! ¿Queréis ir lento a chequearlo? Vamos a hacer las picas, eso es un mall de regular Yo soy choro, yo soy choro Puedo pelear, acá tengo R5 Me puedo volver ahora, me puedo volver ahora, voy Estamos con el trueno de nosotros Yendo, yendo R que te traves, te traves, dale, R Acir, acir, acir Ay Flash Lo usé para curar, nomás Puchen eso y salgan, nomás Sirve Salve los bichitos Gasto de remit Y en 30 la mató Así de bacán Así de bacán Cuenta roles Contando Dale, hasta el minuto 11 Chupa lo entonces Sota este equipo culiano ahí contra mi Tranqui, si ahora vamos 15 Dale weón, tirate Ahora va weón, tranquilo 10 No weón, cagón de mierda Buena Buena weón Me mató Yo no lo tuve que ir desviado weón, solo para caer en la puta boca fui, soy un imbécil Ya weón, no prometéis weas Uy, me gusta el Bolivar top Dale Manolito es un puto giga chat weón Manolo te vamos subir el sueldo si estés jugando así Lo tenemos Ok Buena weón Buena weón Soy bacán Tengo ítem backeado Mira a este weón yo lo puedo matar free Seguro de Hay weón Hay weón hipstech Si llegamos weón Dale yo estoy acá flanqueando, mírenme Estoy como un nazi Un ninja Soy un ninja Soy un ninja Te amo ahora hard Manolo te voy a cerrar No, no fightear ahora Estoy flanqueando No, no fightear, no fightear No, no fightear, no fightear No, trolié ya, trolié En realidad trolié yo te pude haber sacado del down ante weón A ver la wea del Rakan Si weón Esa wea te cagó Buena weón Cache de bichito la maravilla weón Soy mi prime Te peo, te peo, te peo, te peo ¡Qué peo, te peo, te peo! Con huevo, con huevo Le ganamos flaco te lo juro Flaco No se que paso weón Flaco, del 1 al 10 Por qué eres tan a weonaao ¿Puedo hitear el bot yo? Con todo se hace en phantom, o sea, puedo sin hierro Es que esta muy estupido el item, buen Con lugar a lo que hay envención Voy a limpiar la visión hacia otro Eh, podemos ir ahí No, yo quiero la R sin querer La R sin querer No tengo R, no tengo R, le gasté sin querer Tralea, tralea abajo, tralea abajo Oh, oh, oh Ahí va, mori que va Sí, la perdemos Sale R, le repugan Sale R, le repugan Sale R, le repugan Sale R, le repugan Vamos a perder Toma vuelta acá, tengo un 4 Se lo cojieron Ay, voy, estoy en 4 Ay, soy R, le voy en 4 Ay, soy R, le voy en 4 Con skin care Miren esta play Te hago tiempo, Lalo, te hago tiempo, te hago tiempo Nunca más la Kali, weón Qué weas, soy el único que va bien De este equipo, culiao, weón Qué, estoy a suma tiempo, weón Solo critica, ay, R, le weón A la mierda Nooo, truman, la rompiste Nos mataste a todos nomás, weón Flaco, ni un asco con viejo No te quiero ver más Opa Buena, weón, mataste a uno No, weón Aguatón, me fue de tu madre No, weón Aguatón, te abandono tu pato No, no, no puedo agarrar, no puedo agarrar Flaco, te tanque como tu tata Flaco, tu tata no tanqueo, ¿sí? Flaco, tu tata Si, tu tata Si, tu tata Tu tata, te lo va a tragar la apuñala que lo va a meter al viejo culiao Flaco, tu tata no... Flaco, tu tata no... Flaco, tu tata, a tu tata me lo pido, culiao Flaco, palato, tu tata compre guiao Mira, tu tata, culiao, está atrás de esa guiao Oye, palato, guiao, weón, se lo vio con Fercelos Flaco, culiao, mi tata decidió darle buen balazo al tuyo Mi tata era más nazi, weón jajaja jajaja la comita ha tenido un hoyo en la mano ya porque no estamos weas estamos puros weas pobre Manolito, Manolito se dedica a esta wea la torre primero wea todo el teatrox y el trondo el raki wea que wea wea de fonderroman ven esto tan 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 confía wea el calzón iba a tirar la torre como íbamos a seguir, no íbamos a tirar la torre uuuh, cacho a bichito ven bichito en un parison estoy flanking, estoy flanking juele lento si, estoy muy lento wea le voy a pegar Manolo esta contra 2 Manolo esta contra 2 yo aguanto yo aguanto juntos juntos aca 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 jueguen colocados esta hittando ese wea ganan 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 pueden ganar eso hay al este wea uuuh uuuh nooo salieron los básicos aca aca el cuarto video de planeta iluminati tiii flaco tu no viste, tu no viste mi juego yo te veo, yo te veo yo te veo, yo te veo, yo te veo, que se pegue que se pegue, que se pegue voy voy voy, voy a lo de abajo, lo de abajo a cualquiera wea estoy te tiro el cubo un rato mira el asil, el asil, el asil, el asil, el asil, el asil el asil, el asil ayúdenme aca chiquillo es que uno esta diciendo el asil el otro diciendo el arro el otro diciendo el otro wea no escuchen al flaco ese wea es pésimo wea viste el alcalde asil ahi esta por ti mi amor mira el rock joda que eris malo wea no escuchen a este wea si es retrasado o mental ya, veamos al trasmand estamos viendo al trasmand oye, tiremos F F wea dale truman, dale truman espera, espera, hasta luego esta harta vida truman ya wea truman ya wea truman ya wea truman ya wea aaaaaaaaaa truman te amo hermano voy a ir mi hermano eh, te pego, te pego, te pego te pego aca, te pego aca blanco yo soy el mejor que serfio freire blanco, yo soy el mejor que serfio freire ya blanco, entra 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 ahora go go dale blanco, dale blanco blanco entre como un nazi aca estamos matando, aca estamos matando DRAGON 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 MURCIALO UNA 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 al decir que estan que guatón conchetumare tonto ah sacamos alma? ward 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 ya eh, hay chance de ganar ahora focus eh si la kitean llego si la kitean llego, kite, kite, kite in back te pasa te va lolita ya la ganamos, la ganamos, voy flanking escuchenme, escuchenme, escuchenme escuchenme, escuchenme eh, falle 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 eh, falle 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 oh shit recibió recipte ENTRÉ 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 recibiaste oh, hice todo mal hice todo mal recibiaste déjame la pinta Ponek pone el GGZ en el chat pico weon salgan 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 salgan, estoy tirando a Qafri en un segundo te veo atrás voy, 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 estoy flanqueando estoy flanqueando, estoy flanqueando dense vuelta, dense vuelta ¿puedo colear? puedo colear? voy a dar el Molder para que no nos mate flaco los mata todos, flaco los mata todos flaco los mata todos, flaco los mata todos flaco los mata todos bien flaco los mata todos por fin hiciste algo guatón culiao solamente te tomo 5 juegos buena, buena guatón culiao te tomo 5 juegos para poder conectar el teclado me salgo de la verdad Помn- me esta haciendo har criado el Dan datasets jajajajaja jajajajajaja la cara el Dan así es Nooo Si equipo, mentalidad, mindset Bien 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 quedamos 2-2 listo Clean, muy clean Mándelo Kadea por favor Manolito 100% Winry Cacho Manolito Morí como 10 veces weón Manolito 100% Winry Y uno va a decirlo Buena flaco pegaste Kadea La primera vez pasaste al slow Raki te gané el game solo así que silencio cerdo